Esto es, esto es, In Your Face Nothing Has Changed es el título del nuevo trabajo de David Bowie Un álbum recopilatorio que saldrá el 18 de noviembre O sea, dentro de muy pocos días ya pudimos disfrutar de una canción llamada Sue or in a season of crime Y ahora llega el turno de un lado B Tease a pity she was a home Es la nueva canción de David Bowie que ya se puede disfrutar en iTunes Y por supuesto también acá en In Your Face Nuevo canal, nuevas reglas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!